Un tipo gritando es mío, es mío, es mío Aguas Se cayó, güey Checa cómo me hacen caso los emáforos Ponte en verde Me falta el aire Yo dejo más tonto, punto, punto, tú Ya sé por dónde se mueve Hoy voy a convertirme en tu fe Yo no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Miente por diente, ojo por ojo, es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no es campo Es tanta que me ahoga Mucha vida ha venido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el córax La flotación por hora, pelo por la pincha y te grito y ahora No me pasa mucho, retrasa que descargo Todo esto malandro hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tú juntas, 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 juntas Y la bala pa' cao, pa' cao, pa' cao, pa' cao Y el corazón tú juntas, 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 juntas Y la bala pa' cao, pa' cao, pa' cao Yo no veo la rechera mientras en la acera calco Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuatro con rey aliviado Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso se escucha río, río, río Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando es mío, es mío, es mío Hasta que ya no escuches nada Basta un profundo silencio Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Bájale, porque ahí está, mami Ahí está, no pasa nada Y siento frío, frío